Música Me voy, mi vida es mi vida, me voy pero me acabo de ver Y hasta donde te espero, no se te olvide salir, mi amor Me voy, mi vida es mi vida, me voy para el rancho Chica, donde nacido de donde yo soy Música Me voy, mi vida es mi vida, me voy para el rancho Chica, donde nacido de donde nacido Yo te llego con mi mancha y te pongo sin ganar Y yo lo he hecho, yo solito en que haber algo del gozar Y yo lo he hecho, yo lo he hecho